Hola que es la que va mi gente, yo soy Tony Flow, yo soy Kribal, yo soy Lugiel y nosotros somos El Quinto Elemento Mix Latino. Ya tu sabes mi gente, ya mismo viene el disco fuera del parque, muchas gracias a Rompe Flow, Zoraida muchas gracias por el apoyo, Mix Latino ya tu sabes, acabando con el planeta. Le quiero mandar un saludo a Rompe Flow haciendo lo que tiene que hacer, también a Mix Latino Zuby con ayuda desde el principio, Quinto Elemento fuera del parque con mi Zuby lo queremos un montón, mi gente sigan apoyándonos que donde es uno, donde es lo único vamos a ir arriba, no bajando. Que esperen pronto el álbum 2009 fuera del parque Mix Latino, saluda a Rompe Flow, pero también que nos chequeen myspace.com slash mixlatino1, cheque. Y una cosa más, el humilde prevalece, Mix Latino.